Repetía como un loro todas las cosas que ella decía. Se dedicó durante todo el proceso a admirar a Julián. De plano la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, no se quedó con los brazos cruzados y se fue en contra de Juan Manuel Cortés asegurando que por él cancelaron Suelta la Sopa. A través de sus redes sociales, Patricia Ramosco escribió un muy sentido mensaje donde aseguraba que Suelta la Sopa era el único foro que le había dado la oportunidad y el poder a Juan Manuel y ahora que este se canceló, no lo supo aprovechar. Él lo tomó de una forma personal, se alió con la madre de mi sobrino. Las cosas se han puesto sumamente complicadas para el programa Suelta la Sopa. El pasado 4 de octubre, se dijo a través de internet que el programa iba a ser cancelado después de que no renovara un contrato con Telemundo. Muchas cosas que me dolieron cuando lo escuchaba, como descaradamente inducían algunas mentiras. Cuando se dio a conocer esta noticia, muchísimas personas nos quedamos con la boca abierta, mientras que otros tantos se alegraron profundamente y estaban extremadamente felices con la noticia. Tal fue el caso de la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco. Ella no dudó ni un solo segundo en reírse a carcajadas del conductor estelar Juan Manuel Cortés. Las armañas que utilizó no fueron las correctas, no debo ser la única persona que piensa eso. Patty subió a su cuenta de Instagram una fotografía de Juan Manuel, donde claramente le podemos ver un semblante triste y como que está a nada de llorar. Lo que más nos llamó la atención fue el mensaje de Patty, el cual dice así, ¿Qué pasó, jefe editorial? Ah, ya sé, te cancelaron el programa. El único foro que te dio pantalla, poder y una gran oportunidad que, obviamente, no supiste aprovechar. Te dieron presencia y dejaste en puensa a la cadena, y a muchos y muchas con dolor. Justicia Divina se llama. Y lo dije, hoy tu karma y lo menos que te mereces. ¡Híjole! Para este momento, si tú crees que Patty Ramosco ya tenía suficiente con lo que escribió, para nada, el mensaje continúa. Patty afirmó que el cargo que tenía Juan Manuel Cortés como jefe de contenido de Suelta la Sopa, hizo que el programa se viniera abajo. En su mensaje, Patty continuó escribiendo. Ni hablar de tu deplorable ejecución en un programa que, pudiendo ser bueno, lo llenaste de vergüenza, lo denunciaste e hiciste que perdiera toda credibilidad, y la cadena no merecía esto, y mucho menos tantas víctimas de tu ambición y maldad. Ya para este momento, y como todos estábamos esperando, Patricia Ramosco sacó a relucir el tema de Julian Hill, el actor quien actualmente sigue sin poder ver a su hijo. Para casi finalizar con su mensaje, Patty Ramosco también agregó, Antes de ir al mensaje, muchísimos seguidores de Patty estuvieron de acuerdo en que Juan Manuel Cortés era un simple vendido, y que Suelta la Sopa llegaba a su fin. Y que esto les parecía una noticia bastante buena. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.